La comunidad del barrio La Esperanza ha denunciado lo que al parecer se trataría de un botadero de basura en uno de los caños del sector. Aseguran que sujetos arrojaron tres muebles sobre este cuerpo hídrico, afectando y provocando el taponamiento de los canales de alcantarillado. Estamos denunciando a esa comunidad, a esos vecinos que viven alrededor del canal de la Quebrada de las Camellias que pasa por nuestro barrio, que como ven en las imágenes, hoy tiraron tres poltronas, tres muebles grandes que realmente van a perjudicarlos tanto a ellos mismos como al resto de la comunidad. Primero porque eso estanca las aguas y las basuras que ellos mismos tiran y van a recibir los malos olores. Segundo, porque en cualquier momento, en estas épocas de lluvia se puede también, con las basuras y esas poltronas inmensas, hacer un taponamiento y las personas que viven en la parte de arriba se pueden inundar. Uno de los residentes del lugar manifiesta que estos objetos generan peligro en temporadas de lluvia. Llamar la atención a las autoridades ambientales, a la Policía Ambiental, para que por favor está ubicado en la calle 60, con carrera 34C, donde parece que fueron los vecinos de ese sector que enviaron estos muebles al canal de la Quebrada de las Camellias. Los habitantes del barrio La Esperanza expresan que no es la primera vez que se viene presentando este tipo de problemática y piden a las autoridades competentes una pronta solución. Gracias por ver el video.